La red social Twitter anunció que dejará de publicar publicidad política en su plataforma a nivel mundial, a partir del próximo 22 de noviembre, tras considerar que el alcance del mensaje político debe ganarse y no comprarse. El presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, en una serie de mensajes en su cuenta admitió que la publicidad en Internet es muy poderosa para los anunciantes comerciales, pero añadió que este poder conlleva riesgos significativos para la política, donde puede usarse para influir en los votos y afectar la vida de millones. El ejecutivo consideró además que los anuncios de tipo político en Internet enfrentan una serie de desafíos como la información engañosa no verificada, la cual se transmite en una escala abrumadora. Ese tipo de desafíos afectarán todas las informaciones en Internet, incluida la publicidad política, por lo que afirmó que Twitter prefiere enfocar sus esfuerzos en los problemas de raíz sin la carga adicional y la complejidad que conlleva tomar dinero de los anunciantes. El presidente de Twitter destacó la necesidad de establecer una regulación política publicitaria más progresista, tras opinar que han habido avances en los requisitos de transparencia, pero no los suficientes.